¡Eeeeh! 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 Te prendí una stream, papi. ¡Si nos damos una gula también con Inga! ¡Oh! ¡Como no te pido, como la tengo! ¡A la 10! ¡Ja, ja! ¿Dónde voy yo? ¡Ja, ja! ¿Dónde voy yo? ¡A ver! ¡Pacha! ¡Pacha! ¡Pacha, ve! ¡Chau! ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Vale! ¡Me paso entonces! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ya estamos en direct web. ¡No! ¡Dónde! ¡Dónde va! ¡Dónde va! Vamos a darle like. Vamos a hacer la... ...la compartición. ... Conny-Gam! ¡Dejo su liko like! Coanny, gracias por el like! ¡Ja, ja, ja! ¡Se me buena! ¡ Tesla, ¡dónde ha penas,噢! Lo dije a ese chorizo, Vil. Ya esta ya Total gracias a si mismo Si, yo me agradezco a mi mismo Que bueno Que bueno ver con el video Si ah No hay nadie, solo tu amare Ya Por aquí estará Vamos a llegar Voy a estar acá chocando con la pared Si ahi está ahí un pueblo Ah ¿Qué es eso? Que sos picado Acá de ven rápido Aquí hay uno, aquí hay uno ¿Vas pegado algo? Si Renta creo Está abajo Uy Ya venga 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 Estaba Estaba no sé que estaba haciendo Estaba haciendo la manipula así Estaba haciendo la manipula así Se me da la sniper Está arriba Ya venga como ustedes son Ahí hay lucha arriba ¿Cómo están ustedes? Ven así Ya llevo, ya llevo Ya llevo, ya llevo No 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 Salden 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 Sigan disparando, sigan disparando El ping, no mami reemplaza A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver Wey ¿Qué es ese wey? Como el catro de corona de stream Como el catro de corona de stream Hay esto, ¿eh? Hay esto, ¿eh? ¿Lo mataron? Sí, 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 sí Casi me mata ese pelotudo Arriba hay una escopeta, ahora... Lleva a tirarme Lleva a tirarme Digo, aquí es sniper dorada también, ¿eh? Sniper, ¿no? Sí, me llevo, creo Vamos No, está arriba Creo que me llevo el este, ¿eh? No sé... Oh my god, ¿es solitario? No, no Bueno, ¿qué? Hay gente allí, ¿eh? Está guay, está guay, está guay No, no, no Bro, yo no quería hacer eso, man No, no, no No, no, no Falta uno, falta uno ¿Ahí son tres? Son tres, son tres Sí, sí, sí Caí, man Qué pesado, va mejor así No, WTF, man Tenme atrás, bro Qué asco Qué asco, qué asco Qué asco, qué asco Me puedes sacar de acá, Darly No WTF, el ping no mano Tenme atrás, bro Me dio, güey La skill sirena Se le hacen, se le hacen No, no No puedo dejar pegar hoy No puedo dejar pegar hoy What? Guay Llévate flashears Muy muerto Vamos a ver Con este ping, no Vaya en la zona, vaya en la zona, ¿eh? Vaya en la zona, ya, ¿eh? Vamos a morir, vamos a morir Tengo splash ahora Estos dos Tienen floppers Uy, mi splash Vamos a bajar esos dos, 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 cinco Sí, sí, está lleno Ya no me empecé ahí, topar, favor Está mal Estás que baila, es medio de la zona, ¿eh? ¿Qué sale, eh? El Kevin El Kevin Corre Kevin Corre la orba ¿Llegamos? ¿Llegamos? Tiene que sí, tiene que sí, tiene que sí Tiene que sí, tiene que sí Hay gente, hay gente ahí Hay gente, hay gente ahí Kevin Ahí ya lo mataron, Kevin Ah, salte de ahí, pelotudo Bueno, bueno Está, uno Está, uno le tiró No, lo puedes matar No, lo puedes matar Arriba, arriba, arriba Arriba Chúbalo Chúbalo ¿Cómo estaban? Ven acá, ven acá Revivenlo, revivi Chúbalo, chúbalo Chúbalo, no Vamos a jugar, Pech Chúbalo, Pech primero Guще, guще, guще Dime que las deja Avisa, anota Si puede, si puede, si puede, si puede Dale, dale Jaldea, jaldea, perro Buena, buena, buena Ojo, que bien Contraí hard Pero el otro tendrá 20 fichis Falta uno Dale big al anuacio ¿Dónde está el otro? Vayan, vayan a zona Vayan a zona No, no agarra mi tarjeta Oh my god, ahí está Vayan a zona, le voy a oler a zona Ahí está, ahí está la zona No, arriba, arriba, arriba No, man Vayan, vayan Oh my god ¡Buenaa! Let's go, bro Cochetos 30 de fin ¿Cómo es el Voxel? Bueno, bueno, bueno Ojo ¡Buenaa! Buena, buena, Gis. Buena. Nueva arena. Confieso. ¿Qué confieses eso? ¿Mañana jugarás el torneo de la Noni? ¿Qué torneo? ¿Mañana hay torneo? No hay... No hay torneo de la Noni mañana. Bueno, ¿no? Ajá. Bueno, todo. Si quiere... Si quiere unir el... El skiller hay que jugar a ese squad, squad. No está bien, no importa. José VCD, José Riko, like. José, gracias por like, creo. Te daré... Puede ser like, eh. Te daré al like, pero no estoy con mi cuenta de segundaria. Conches humanes, se me ha rompido la fucking rueda del mouse. Sí, ahí va. Escucha, mira. A ver. ¿Escuchas? No, soy sordo. ¿Se oye? Galletas. Sí. Sí, sí. Se escucha. Sí, sí. Sí, dijo que iba a hacer el torneo, pero no, no estaba seguro de la Noni que iba a hacer el torneo. ¿No es killer? Creo que no va a haber mañana el torneo de la Noni, ¿no? No, no escuché nadie. No, no estaba seguro de la Noni. Güey, está como llanta de carro mi rueda. ¿De carrito? Sí, güey. Sí, güey. Se gira. No sé, está sueldo. No funciona, güey. Está ya suelta, eh. Bueno, yo llevo los botiquines. Pero con eso reinicias, ¿no? Cambia la anticlick, como antes. Yo con anticlick era... Yo reiniciaba mis paredes. ¿Con cuál, con cuál, con cuál? Con el anticlick. Eh... ¿Dónde está eso? Eh... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, con el anticlick. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Junior, ¿has jugado el torneo de hoy? Sí. ¿Cuántos puntos sacaste, Junior? Uy, verdad, el torneo me olvidé. ¿De qué torneo? Ah, la... ¿Había? Ah, verdad, ¿no? Sí. ¿De qué torneo? Sí. ¿De qué torneo? Que empiece en 20 horas. Toc 1, 2000 dólares, dice. Mmmm... Un poco mal. No, tal. No, no ni a estos. No, no puedo, no puedo. No, mañana no va a ser, verdad. Ah... A este le gané a 1, no. No, esta le gané a 1, no. ¿Dónde está? ¿Está tratando? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que... No está agresiva Maratito entra la minita Entra una minita Entra una minita ¿Dónde está? ¿Minita con sorpresa? ¡Uhhh! ¡Nosco! Creo que alguien tiene que irse Creo que el Kevin yo juego con el video Ay Kevin ¿Por qué no estás hablando? ¿Por qué eres tímido cuando prendas stream? ¿O qué? El que no prende el micro se va Ya no, Derbete El que no prende El que no prende ya se va El que no habla, ¿no? Ah no, Derbete ya Ah no, si estabas hablando Derb Ah no Que rica voz Digo ¿Qué? Que rica voz Son medio hotos estos eh Jajaja Oh ya, explícame ¿Cuál era? Anticlick, pero... Anticlick que no es anticlick Con eso se reinicia, pegan Si yo reiniciaba con eso Con el no... no sé ¿Click derecho? Ajá, click derecho, pegan ¿Porque con eso no se apunta? Pero también se reinicia Yo no reiniciaba con eso Ay no mames, wey Chalde, ¿cómo se hace eso, wey? ¿No apuntaba tu arma? Jajaja 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 Normal, se podía apuntar Y se podía reiniciar Jajaja Tienes que buscar un mouse, un mouse viejito ¿Puedo marcar? Yo no puedo reeditar Jajaja Estás con Brian Jajaja 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 ¿Cómo se llama? De verdad Kevin ¿Y cómo la has roto así? Digo... Ni idea Estaba jugando... Puro... Zero Concepción Con mi primo y con un amigo Con una amiga y un amigo Y ahora recién que entré a jugar Creativo un rato Y no me evitaba nada A la vista muy fuerte La has jalado, pelarruega Muere, pelotudo Muere... Muere tú no Nice Lo que ahorita es mía Ah bueno, mientras tanto voy haciéndote caso Lo de... Lo de anti-click A ver... Lo de anti-click OUTA MAI OUH En la ruta En la ruta Me duele En la ruta No se me ranpe xD Chicas Arriba xD Ahorita xD Vengan conmigo Ay, sí Muchas gracias Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga cada uno el agregado nosotros ya lo vi por el momento regalado al este al descanso aca por fin a lo que no al lado para verlo a ver vamos a probar el ponticlic Máquina, Connie, máquina Ah, no, no, dame Se mata Arriba ahí, Jai ¡Agui! 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 ¡Arriba! ¡Ti muerto wey! ¡Agui deme! ¡Muerto 1! ¡Rayan corona este pelotudo! ¡Ay! ¡Oh my god! ¡Agui! 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 ¡No hay! ¡Bueno! 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 ¡Baila! 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 ¡Tan toxica! ¡Facebook! ¡Ok! ¡Y este! ¡Skyler! ¡Aaah! Era para que se rían de... que estaban ahí con su... ¡Ahí estaban! Se les oía medio tristes así como que el tío de su vice dejado o algo así ¿Cuántos más chistes? sont los mató... ¡No hay oposido! ¡Práéle! Conin tienes que darle dos veces a la G no? para que... así pero como dos veces así de hacer así no es que su redita se meten la otra red y tapen lo malo que todo hizo el mouse y ahí dice no abrir y no hay ni un tornillo creo que todo es cerrado el tornillo voy a tener que esforzarlo con un cuchillo o con algo a quien le toca timbre a quien me voy a llevar que esta rota esta arma wey no me gusta a mí yo fallo rica la primera vez no fallamos hoy trae hoy tenis un sil y qué pese qué pese wey me están disparando creo ya cúrame cúrame estoy haciendo una cosa acá arriba acá arriba esta que me provoca en ese son está bien esta que baja muerto uno muerto el otro por verdad porque agarramos mal bueno aunque sea para cubrirme nomás que buena arma uuuu que buena arma quiero más vamos al griego de acá tengo llave yo tengo llave eh alguien me trae llave gente gente como de greco oh es que vieno ya vengo ya vengo fb choa busquen 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 este lg b estoy muerto estoy muerto estoy muerto voy con que hay un muy serio guay 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 no tengo muchos más, no importa les ayudo igual me voy a parir el otro nomás ya me quedo quedaron con un solo tiro es en serio wey, están muy lejos 1x1, 1x1 1x1, 1x1 bueno bien, vaya gase, gase ahí ve位, marqué pero el otro está arriba acá hay y te dahme, ahí me mataron no es en serio me falle Mata, mata Quiero sumarte, quiero sumarte Acá hay otro Que spamero ese hombre Retirada creo eh Pero que hay otra gente Ve, 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 ve esta arma esta rota Ve, 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 ve esta arma esta rota Joder, ve, 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 ve esta arma esta rota Te veo WTF No, es que tu, me has buggeado wey Ya, F Es que me has buggeado porque estabas ahi Jajaja, quiero venderme Jajaja No se que me pasa wey, que no puedo editar Bro Yo tenía otro mouse Si, yo tenía uno Lo desarmé creo Ah, madre Mételo es tu pecho Deja al vivo WTF, sincero, what? What? Es FB, man Lo vio Lo mataba, man Lo vi y todo listo Todo listo creo eh Lo salió Y se salió Lo vi, lo vi Vale, vale Jajaja La risa eh Parece como si estuviera tomando algo Aaaaah De que? Osea suena como un sonido como si estuviera tomando Una caña a lo mejor Jajaja Como, osea Mi rodita esta hacia un lado eh No esta en el centro, esta bien apegado al lado izquierdo Y gira bastante Pero yo no veo nada más rato Se habrá movido, no se Quizás se salió del botoncito eh Seguro porque Esta como, me lo muevo Y no se fijo Creo que si animal no? Te maté que tiene una persona Esa persona tiene mil doscientos setenta y una celulares ¿Quién? En Chua En que? En Facebook Ah, parece que no ¿Que? ¿Y eres Perú? Si Ahí te agrego entonces No soy de Estados Unidos Igual te haré Como, ¿Cómo era el este? En la página Hace hecho algo No sé como tu En tu No Enchulis Pero no están de acuerdo con lo maldo Ochoa 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 De nuevo le está dando No, ah ya No está en directo Ochoa 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 Ah, quizás la yes ya se conectó, no me di cuenta. No se ha conectado aún. A la miércoles media lobby, man. No se ha caído, no se ha caído. Kevin cayó contigo, eh. No, no caes conmigo. ¿Por qué? No había nada, güey. Aquí arriba no tiene nada, un enemigo. No me gusta esto, no puedo agarrar en el aire. No veo. Trae de Splasher, ¿dónde está Kevin? No se ha caído. Le chitan la cara. Le ayudo, le ayudo a la Nothar, que se muere. En serio, WTF, ¿de dónde me está disparando? Ya, venga, venga, venga. Venga, venga, Nothar, ¿dónde estás? Me da a Bala. Me da la Bala. Arriba, arriba, acá. Ay, pelea ahí, mira. Vamos? Ahí va la bolsa. esta guay, esta guay no men, esta 1 HP, son 3 son 3 no man no, allí es wey F, F sata F sata F, F, F F, F F, F 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 150 dijo Patata 24 Ah, y es No me aparece Estoy con el chorizo Después se conecta mejor Después le envío un mensaje ¿What? ¿Es en serio? ¿Qué? ¿Te mataron a ti también? No, no, no No, no No, no No, no No, no Vamos a trabajar tranquilo No sabe el chorizo No sabe A mí también no me aparece Que raro ¿Dónde está Jess? Ya está ¿Por qué comenté esto? Ya llevo la minita 150 150 Hola Jess ¿Cómo estás? Yes Hola Bien, gracias ¿Y tú? Pues aquí bien Pensé que todavía no estabas conectado ¿Por qué? Por el nombre ¿Y cómo te diste cuenta? No, no me di cuenta hasta que me dijiste Por el nombre Es que perdí un reto Que por eso me cambié ese nombre Yo entiendo En 15 días creo que me puedo cambiar ya Mi nombre ¿A qué salió en la tienda? No había No sé ¿Qué salió? 150 me dijo que estaba en el BOIL No Me encuentro al BOIL Se me ha metido Espectro No es espectre A ver Vamos a caer acá mejor Para estar más tranquilos Y ganar la partida Ya la noto porque ya no habla Ahora que pronome su micro Vamos acá Al azul Oye ¿Puedo entrar todavía? ¿Puedo entrar todavía? Me falta ¿A qué te refieres? ¿Quieres entrar a jugar con nosotros? ¿Puedo entrar a jugar con nosotros? Normal No me falta uno Alguien espacio por score Dale, dale El siguiente entro es por aquí ¿No hay gente o sí? Mmm, creo que no. No me di cuenta que me faltaba, pero... Te iba a hacer string sniping. ¿Por qué no me hiciste? Nos agarramos parados sin cualidad. Un parejo BF. Mi nivel de cuenta apenas me salió la tuya. Muy bajito eres, por eso no mi pareja. Me tira, hijo de suave. Jeje. Jajajaja. Que de risa. Risa hice. No sé cuánto tiempo tienes aún, Kevin. Y para lo siguiente... Cuando terminemos esto, puedes entrar. Y así como te fue hoy. ¿Qué estabas haciendo? Me dijiste que... Me dijiste que te estabas inyectando. Sí. No enferma desde el martes. ¿De qué? ¿De gripe? Sí. Ah, por eso. Fue un hit extra. ¿Ahora ya está mejor o...? Sí, ya. Con Rosario no te conectabas. No, no me podía ni levantar. ¿En serio tan grave fue? Sí. ¿Fue la gripe o otra? No, sí fue la gripe. Ah, no se le gripe. Yo ni siquiera me tomo pastillas cuando me da gripe. Me pasa sal así. Yo igual estoy tomando pastillas, pero... Casi no... Como que no. Ah, no te he pasado. ¿Desde cuándo te llevo? No sé cuándo me dijiste. ¿Les gustó esta? Ah, sí me gusta. ¿A ti no te gusta Jess? No. ¿Desde cuándo te llevo la gripe? ¿Desde cuándo te llevo la gripe? ¿Desde cuándo te llevo la gripe? El martes. El martes. Ya fue como tres días, ¿no? Ajá. ¿Por qué te llevo la gripe así nomás o te mojaste o algo? Pues... Creo que me contagio, ¿no? Ah, ya maté. Con quién habrás engañado, ¿eh? Mentira, hijo. ¿Mandé? No. No sé. No sé. WTF. No, le estoy contestando a mi chat. Hola, no había visto esto. No sé. Oye, ¿dónde está la escopita dorada? Ah, le agarré la nota aquí. Ah, le agarré la nota aquí. No sé. 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 Tienes. No sé. Oye, le he quitado a mi chat. No sé. No sé. No sé. No sé. exagerando. ¿En serio? Sí. Ese año sí me arrojo muy fuerte. Me agripe a una fecha. Pero eso también ya porque me mojé ahí con la lluvia. Y después de paso estaba en calor cuando ya tenía el agripe. ¿A poco? Sí. Estuve en calor y no sé. Y después... Ah, un día. Solo un día estaba así, pero no tenía ganas de hacer nada. Estaba tolado. Usas esa escopeta cuando quieres. A mí me gusta siempre esta escopeta. No me gusta la Lever porque la Lever da cariñitos al enemigo. ¿Y cómo conseguiste eso más? Oye, ¿qué estamos haciendo? No hay ni gente. No, vamos a buscar gente. Aunque creo que así... hablar, de chill, lootear. Es bacán creo, eh. Cuando caes ahí donde cae mucha gente, tienes que pelear y pues... ¿En serio? ¿Quién me lo robó? Perdón. Buena, buena, buena. Tranqui, tranqui. Perdón. Espérame, déjame, déjame, me pongo los números. Bientes. Si me los mostraste, si ya te compraste otro. Te juro, te juro. Ingres Ni nada No, no, no No, no, no Estamos en zona, ¿no? ¿Dónde habrá gente? Vamos a buscar Anotter, ven ya. Si me mueres por tu culpa, Anotter. Si me agarran 3. Anotter, ¿por qué apagaste tu micrófono? Prende. Je, obligando. Previeron aquí al otro lado. Ay, perdón, te robé la llave. Si. Ah, no, Anotter. A ver, ¿hablar? A verlo, sí. Y antes estabas hablador. Estabas hablador, Anotter. Ah, bien, Anotter, ¿dónde estás? Es atrás, ya. No, Anotter. Mira, hay gente ahí. Fui yo, o no sé, vi como tipo entrecortado. Un año contigo, dice. ¿A qué te refieres a un año contigo? Un año de que, ok. Un año de que, depende de esta vez. Hay gente ahí. Un año de que... Veint hecho, chau. Bueno, esta guayta, eh. Está muy guayta este. Ahí. Lo mataste. No, no te... Mejor te ayudo a ti. No, 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 no lo puedo boxear, güey. Ya casi llego ¿Ponispeed? No, me lo robaron Bueno, perdón Aquí no tenía nada hoy Y asustándome Muerto Ay, sonzame que... Aquí abajo había gente Él habrá subido a mí Te falta calle La firma Connie ¿Neta? ¿Te falta calle? No creo, ¿eh? ¿Pero a qué te refieres? Es que no te entendí, ¿eh? Usas esa escopeta cuando quieres O año contigo, ¿qué es eso? Explícame Que... No sé No habrá gente Ahora Atrás hay gente Será buena idea ir a ellos Que te demoras mucho ¿Me demora en qué? ¿En qué me demoro? No Ok, soy muy lento en el forno y toque ¿Te refieres a eso? No A ver cómo funciona esta, ¿no? En este modo Ya ves... nos cubres la espalda A ver No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Oye, la ganas de ver cómo consiguió La corona El que mató se tenía corona No hay nada Oye, ¿tú sí eres...? ¿Tú sí eres qué? No hay nada 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 Necesito ayuda, eh Está uno white Muy white Y uno cracker Que amor que te enojas No hay nada Hay nada No hay nada No hay nada Hay nada No traigo No traigo Traigo puro Ya, traigo Aquí abajo hay gente No hay nada No hay nada ¿Viste? Dispara... Yes? No, ya no, ya no Subete, subete Ya no te lo con nosotros Necesitamos tu ayuda Atrás creo, atrás creo Me creo, me creo Estoy para un tiro No ¡Hala! ¡Qué rata! ¡Ay no! ¿Dónde está, güey? Tranquilo Bueno No No, 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 me muero por sana ¿Dónde está? Como un kill ¿Dónde podemos revivir a Yes? Güey, yo no creo El forniqueador, eh, está, está, está bravo, eh ¡Guau, qué bueno! ¡Guau, qué bueno! ¡Gracias! Estoy bien Ah, ya, estaba ruseando con mi... Con mi llamita, P Jejeje Ay, 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 no sale, no sale Para el highlight El otro día sí me salió El otro día sí me salió El otro día sí me salió ahí, lo boxe y lo maté Vámonos, vámonos, hay que ayudarle al de éste Me llevo a esta Creo que me llevo... esto No tienen eso, eh Ahora es plástico, no hay nada Ahora es plástico, no hay nada Lo revivimos ¿Cuánto en cuánto está bajando? A ver... 5 en 5 Impasible, güey No puede esto Impasible ¿100 en 1? ¡Hola! No, man ¿Dónde está? No, no, no puedo agarrar En serio, revivimos Uy, ¿qué le pasa a éste? Está revivimos Está revivimos Está ahí A ver si se me va a matar uno Vámonos No, no puedo dar Hace que se peleen ya Tengo que escucharlos ¿Por qué se calma esto? No, mamen ¿Para cuándo? ¿Para cuándo qué? WTF tanto? WTF WTF, man, bro, que famer, oh my God, mira, que rata, juega, juega la rata, mejor me hubiese quedado abajo, comen, casi ganamos, casi, Kevin, vas a entrar, a ver, doy que invitar, quería entrar el Kevin, ya ves, por fin, que spameros, eran Kevin, eran unos Kevin, eran los que me spamearon, por qué el Kevin no se metió, rápido salte, eh, un año contigo en la partida, ¿qué? un año contigo en la partida, un año contigo, claro, pe, es que yo duro, pe, tú sabes, el otro está a modo, ¿quién? el otro, el otro, sí, o ya vino su tío, no, es que está nervioso, dice, porque, porque estaba una minita acá, dice cuando las mujeres se ponen nervioso, por eso no habla, pensé que tú también eras así, Kevin, bueno, yes, te presento a Kevin, yes, estás ahí, ah, te presento, fry,éta, me lo he tirado, matado, ya estoy, te presento a Kevin, ya sé, yo vi, dais, vas guiou. apagate tu música para irme a dar copy, mi, no voy a mostrar, muestra de mi música, ah, creo que esa música no tiene copy o sí, no tiene, no, no, no. No sé, lo voy a mutear. No, no te mutees. Hablan más. Si te voy a copiar, lo voy a leer. Si me voy a copiar es por tu culpa, wey. Ya, pero voy a bajar el resto. ¿Dónde quedamos? ¿Quedamos ahí o acá? ¿Dónde quieres quedarse? ¿En Tuko quieres quedarse? Si, vamos. ¿Dane al Tuko? ¿A qué? ¿A tu corazón? Oye, ¿qué? De un A.P. ¿Y así tus hermanos siguen jugando? Mi hermano está jugando otro juego, no sé cómo se llama. Overwatch, creo. ¿Qué es ese jueguito? No sé ni qué es. Pero pues ahí anda. Hay gente, ¿verdad? Vamos. Hay gente, salte. Estamos para el Kevin. Ya mataste a cinco ya, ¿no? Deja de matar. Oye, tipo ajero, eh. O sea, no vieron nada, eh. Oye, esta arma, sí, malísima. Ya lo maté a alguien. Buah, que no le doy ninguno. Ay. Me escomiado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Dale, dale. Dale, dale. WTF, me dio un asnipazo. Está loco. No, está acá, ahí te pasa. No, estoy más rato ya. Me dio un asnipazo, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Tranqui, tranqui. Ahorita lo matamos. Necesito conseguir cura, así ya está bien. De presión. Ah, no, no. Me van a caer a loto. Vale, vale, espérate. Agarro tu tarjeta. Tranquilo, que la nota puede con todo. Yo confío en él. Está bien, pero no se olvida. Voy a tomar esa nota. No está bien, pero voy a moverte el querer. No está bien. Ya, ahora sí voy. Muerto uno. A ver si es. Ya lo matamos, o sea. No, procede. Procede, palabra, palabra. No, espérate, espérate. Estaba su tarjeta de vidas. Estaba acá. Estoy ciego, eh. Estoy ciego. Estoy ciego, por ejemplo. Mi nombre primero. Venga, se ha pasado al último. No se habrá que celebrar. Sí, se humaniza primero. Creo que en el orden que coges la tarjeta creo que es. No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... No, pero... Ah, verdad no. Moriste primero, pero... Ha muerto primero, eh. Creo que es por eso. No, siento, pero cada uno... ¿Cala muero a la segunda o a la... Parejo a la última. No sé por qué. Todavía mal de asumir. Ojito... Alguien tiene llave. ¿Eh? Alguien tiene llave para ir a... No sé por qué. Ah, de verdad, el cromo funciona, ¿no? No, acá no funciona. Es que como... Como no funcionaba en este... En el torneo, en arena, no funciona. Pues ya no lo estaba usando ya, ¿no? Necesita vida blanca, ¿eh? Necesita vida blanca, ¿eh? Yes, ¿quieres minis? Te dejo... Acá es flashes. Ya te dejo un vídeo. Te deje dos minis y un vídeo. Gracias. ¿No? Te deje dos minis. no me responde me deja en visto está su tío no me deja hablar dice le voy a rosa no 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 al principio no tenía tos solo era dolor de garganta Ah, eso es horrible. Acá hay gente, acá hay gente. Dale. Ahí está solo. Ahorita venimos. Ese puerquito está hábil, ¿no? Me lo toma a mi construcción y me hace caer. Yo te dije que no andaras solo. Y ahorita llegamos. Siempre... El Kedi, el troleando. Mira esto. Me vas a matar para irte. Para irte. ¿Es en serio 30? Muere, muere. Muerto. No, tranqui, ya la matamos. No, tranqui. Ese tiene que ser P. ¿La acción más arriba? No quiero. Ahorita revivimos. Ahí está. Hay gente, creo. Buena. Veneme acá, veneme acá. ¿Me llevo? Ya, dale, dale. No, no. 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 Es que se me antoja el loot, tu, wey. Aunque ya en ahí ya tengo todo, ya. Vamos, te robas. Entra acá. No, no. No creo que nos vamos a morir por sana. No, te reviví, te reviví para que agarras el loot. Hay un montón de loot ahí. Estuvo camino toda esa sola. Lechita, lechita. No, no. Vámonos con el globo. Vámonos con el globo. Subanse acá. Vienen acá. Suben con esto. Ven acá con esto, yes. Vámonos. Alá, miércoles. Está muy lejos, vean. Dime que llevo. No. Dos en dos, me mató ya. Llega. Llega. Dime que no llega. Yo sí llego, yo sí llego, yo sí llego. Creo que aquí adelante hay gente, eh. Ya, vengan acá si quieres les doy match y todo eso. Mira, alguien le abre una escopeta. Esta escopeta. No, ya. No. No. No, ya. ¿Qué bien, llegas? Bien. Llegas tú. Yo creo que aquí llego ahí. Rápido, venga. Hay que ir a escopeta para ti. Tienes todo, ¿no? Mads, todo, ¿no? Traes todo, ¿no? Tienes Mads, ¿no? Vallas, ¿te falta algo? Gracias. Güey, no me escuchas. Estoy preguntando si te falta algo, Mads, o vallas, o algo, ¿no? 48 caracas ahí arriba, al spamero ese. Muerto. No me... Hay corona acá, ¿alguien quiere? Ven para acá, ven para acá. Baja, baja. Hola. No, güey. Traelo, traelo, Kevin. Ya, anda, se arriba. Anda, ven, ven. Qué rata, f***, mami. Ya puede, va a bajar, va a bajar el 5-100, ya. ¿Tú crees? Se salte de ahí. Sí, sí. Si lo revivo, prueba, eh. Tres splashes? No, trae esa cosa. Algo, eh. Bajo me había quedado. Bajo me había quedado contigo. Bajo me había quedado contigo. Hay splashes ahí, hay splashes. Dime que yo voy. Ya estoy contigo hoy Pero que deleteadores Estes son Juntate conmigo Kevin No men, ayúdeme No, me entraron dos Aquí me ayuda, aquí me ayuda Anótela, anótela Tira tú abajo, tira tú abajo Acá, acá, acá Ahí estoy atrapado Gracias por el like bro Gracias por el factor por el stream Ya, 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 cuidado, cuidado Boxeale, boxeale Bueno, bueno ¿Qué me llevo? Me llevo a gancho Hay gente acá, ¿no? Necesitamos ir a zona Necesitamos ir a zona Necesitamos ir a zona, eh No, güey No, güey Qué chico Sigue, peña No vale si gaspumates Bueno, bueno No, chao No, güey, what the fuck Me tumbó este No Solo queda uno Esto es un minis hoy Güey, ya no iba Tres minis para mí Crack it Crack it Crack it Crack it Ok, cuatro kills Pero ganamos Buena Yes No me dije La Yes A mí se fue Buena chat Por fin Una win Ardrea ¿Tú conés? Creo que sí, ¿eh? Es un problema Contagioso Yo los contagié a todos, ¿no? Creo que sí, ¿eh? Por fin, dice Aunque ya había leído eso Sigue leendo El mismo Comentario Que sale Creo que me dio hambre Al ratito voy a comer Y hasta qué hora Te vas a querer jugando ¿Ya sanaste? Pues yo creo que un ratito más Todavía no sanó Ah, vale, vale Entonces ya Ya una victoria más Y ya nos vamos Yo también Va Vamos a hacer la beta Sale Poe A Escalo Y Te vas Para Gar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y esa, andas bien? Mmmmm, yo sí Vale, vale ¿No cayó gente o sí? Yo vi que cayó gente, pero no, ¿dónde estará? Creo que cayó a otro lugar Yo voy a ir a ir a otro lugar Ok, cojón, no me di cuenta Ok, cojón, no me di cuenta No, no te trae gente No, no me di cuenta No, no, no me di cuenta No te trae gente ¿Y eso? No te trae gente Y yo voy a ir a otro lugar No te trae amigos No te trae gente No te trae gente No te trae gente Y no te trae gente No te trae gente ¡Suscríbete! Vamos a... El low El nitrae El nitrae ya trae esto Las llaves Porque yo no tengo... Tu anotor tienes? El anotor no tiene Necesitamos uno mas Conferirla con esta baja No, no, no No, no No, no No, no Alguien quiere ese sub-sin ¿Qué hace para mí no me tal como en torneo? No, no, no Ya ven, ya matalo. Vamos a buscar gente. Uy, que raro, que no encontré minis ni bigs. Hay gente acá. Se logra uno. ¿Qué le pasa a eso? El lobo está agresivo. Escuché pelea por acá. ¿Dónde estarán? Deben estar para acá. Están muy separados. Ah, ya estaba conmigo. Están muy separados. Están muy separados. Están muy separados. Están muy separados. No what? Bro. Quasi me cae, wey. Yes. Estaba mirando el chat y pues me estaba cayendo ya cuando volte a ver mi pantalla. A ver, donde hay gente? Creo que no hay gente por aca, eh? Debe haber gente por aci? Seguro que si. Ojo, me toco. Pues no me toco nada. Su fusil, me toco un cofre legendario. Mmm, gente, que raro. Nos hemos paseado casi por toda la mata y no encontramos gente. No hay gente. Hay gente? No hay gente. Cuarto uno. Esto no es skiller. Esto no es skiller. Lo contratamos a un Naruto. ¿Dónde está? Está atrás. Aquí atrás había peleado. Se vende acá. Exótico. Vende una escopeta ahora. No tengo ni idea ver Hay pelea aquí al lado Aquí al lado hay pelea Vamos no creo, no? Está avanzando la zona, mejor no No quiero morir en esa zona Hay gente aquí, si hay Vamos Pues Mejor vamos acá, que hay gente Aquí Aquí tres Mejor vamos acá No Me voy a elevar al cielo con esta No Estoy en lo más alto Ando en lo más alto ¿Rociamos esto a notar? Dos Dos Es que ya me provoco Ya Ves Vienen más arriba, eh? Vienen más arriba, eh? Vienen más arriba En el aire la podemos matar WTF? Me dejó toda la vida con esa arma No, 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 no Bro, ¿qué está pasando acá? Yo ya me estoy asustando, güey ¿En serio? Me bajó tanta vida con esa pistola No 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 Creo que me llevo ese sniper, eh? Esto, pastilla bastante Pastilla bastante Eso es gente, ¿no? Ni siquiera Ni siquiera Hay lever esto Yes, te gusta, ¿no? ¿Quieres la lever? Yes ¿Quieres la lever? ¿Qué? Gente acá Gente acá La razón está fácil, porque disparar rápido Esos cinco ovales Ah un miércoles Miedo Miedo No, WTF, me di un snipazo, men No Mejor me meto en la zona No, men, tengo miedo, tengo miedo a notar Nah, no se, no me hace splash, vé No estás, baja, baja No estás, baja, baja La mira conmigo No, 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 no WTF No muerto No men, mátale 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 WTF, pinch grámo No man Arrm Ça representare Préjmeme ní? vamos a morir 64 le pegue a uno, le pegue a un la paso no, ayo, tt's in the way what the fuck man Bueno 3 big Oh no Si no me reinicen un barco de down Uy Mmm Donde estan estos pelle todos No se porque lo hacen en mi viaje ¿Tienes gente? ¿Esto viene o no eh? ¿Dónde esta? ¿Dónde esta? ¿Viene o acá? WTF ¿Viene o no? Oh, he took on the metal Nice Dos winis seguidos Bueno, yes Katheryn Gracias por la reacción Wow, bro Nunca me di cuenta Que raro, man ¿Y mi bot? ¿Por qué no funcionó con Katheryn? Al inicio del Falcón Yes, me escuchas? Creo que voy a parar directo y A ver si al rato jugamos Ya, iré a sanar Ya, ya Chao, chao Bye Ya Bueno Chat, se me cuidan No me di cuenta No me dijo que a Katheryn Reaccionó tu transmisión Ese bot está Está, está, está